Hoy nuestra clase es sobre una palabreja, una de esas que hemos aprendido en muchos videos. Pero esta palabreja es muy importante porque significa muchas cosas y además cambió al mundo. La palabra es esta, nacionalismo. En este video vamos a ver qué es esto. Hubo dos filósofos que analizaron el nacionalismo. Uno de ellos era este señor. Si lo ven aquí, él se llamaba Johann Gottlieb Fittke. Según él, la identidad común se daba cuando un pueblo, o sea un grupo de personas, se sentía unido por lengua, tradición, literatura, forma de pensar, eso se llama mentalidad, e historia común. ¿Listo? Quienes hablaban la misma lengua estaban unidos por lazos indivisibles que eran naturales. Ellos se comprendían y se podían comunicar y por eso merecían estar unidos como un todo inseparable. El nacionalismo era un sentimiento espiritual, semejante al amor de patria que sentían los romanos. Esa fortaleza del espíritu que los movía hacía creer que siempre subsistirían. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay nacionalismo en Colombia? Vámoslo pensando mientras yo les sigo echando esta carreta que está bien interesante. Según Fittke, este señor que teníamos aquí, ¿cierto? El filósofo al que hablamos, el límite de una nación no era dado por las montañas ni por los ríos, pues era el espíritu mismo de un pueblo lo que hacía que naciera el nacionalismo. Y pues el espíritu no se ve, no se le puede poner frontera a un espíritu. Para Fittke, dentro del nacionalismo, la libertad jugaba un papel muy importante. Libertad, esta palabra de la que hemos hablado tanto. Y la libertad significaba no ser conquistado por otros. Siempre sería mejor morir, decía él, por su patria y resistirse a la conquista. ¿Y ustedes morirían por su patria? Si alguien nos conquistara, ¿pelearían hasta la muerte? Sigamos pensando. Otro pensador alemán que expuso sus ideas sobre el nacionalismo fue este otro señor, que se llamaba Johann Gottfried von Herder. Este señor definió el nacionalismo como la autodeterminación colectiva, la unión del territorio y la identidad cultural de un pueblo. Pensemos esto en nuestro caso, para ver si no nos enredamos. En Colombia hay unidad territorial, ¿cierto? Pues tenemos un país con fronteras claras, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿También tenemos identidad cultural? Bueno, eso ya lo veremos. Pero volvamos a las ideas de estos señores. Este filósofo alemán fue más allá de la teoría. Este señor, que se acuerdan que se llamaba, Herder, decía que el nacionalismo necesitaba un programa político para cumplir sus metas y que ayudara pues a crear una nación. Este tipo de nacionalismo, el de Herder que planteó este señor, es conocido como nacionalismo romántico. Bueno, me dirán, ¿y qué es el romanticismo? Y yo les voy a contar. El romanticismo no son flores, ni chocolates, ni corazoncitos, no, no, no. Eso no es el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento intelectual, ¿se acuerdan? De los de pensar, que daba gran importancia a estas cosas. Como, miren, la naturaleza, que es algo lindo que hay que exaltar, también le daba importancia a esto, a los pensamientos y también a los sentimientos del individuo. Esta gente cambió la razón, ¿se acuerdan? Usar la cabeza para resolverlo todo, como los ilustrados, por la emoción que puede sentir una persona. Suena lindo, ¿verdad? Miren, se pintaron cuadros, escribieron libros con estas ideas. Fíjense qué cuadros más bonitos, que están exaltando las cualidades del individuo, las emociones, lo que la gente siente. Este es el nacionalismo romántico. Sigamos. También surgió otro tipo de nacionalismo, el nacionalismo liberal. Ellos querían un gobierno nacionalista basado en la democracia, se oponían a la invasión napoleónica, creían en la democracia, el poder de la constitución y la soberanía del pueblo representada en un parlamento. Se oponían rotundamente al absolutismo de los monarcas europeos, de los reyes, no les gustaba. Además, sentían que no tenían por qué dejarse gobernar con medidas impuestas por un extranjero. Es decir, no les gustaba que don Napoleón, que trabajaba ahí, les imponía sus cosas, les dijera qué hacer. Sin embargo, predicaban la libertad individual. Listo. Ya vimos algo de la historia y la teoría de esta gran palabreja, nacionalismo. Veamos en qué lo podemos ver hoy en día, porque eso se quedó como por allá en Alemania. Hoy en día, el nacionalismo es un sentimiento de amor hacia una nación. Amor hacia la nación. Cuando uno ama a su nación, basado en un sentido muy fuerte de identidad, de orgullo, miren. La gente se siente identificada y siente orgullo y de devoción hacia el país al que cada uno pertenece. Es importante anotar que es uno quien pertenece a la nación y no la nación la que pertenece a uno. Ojo. La gente impulsada por el nacionalismo siente que tiene ciertas costumbres en común que le dan como un sentido de identidad y ganas para formar su propia patria, separada de los vecinos que son diferentes. ¿Ustedes han sentido esto? ¿Se les ha ocurrido que el Chocó pudiera ser una patria separada de Colombia? ¿O que Colombia se dividiera entre paisas, costeños, llaneros y pastuzos? Más bien no, ¿no? Nosotros nos sentimos colombianos. Somos parte de algo. Tenemos ciertas costumbres en común. El nacionalismo ha sido una corriente política y social muy fuerte a nivel mundial que ha creado y ha desbaratado países. Lamentablemente algunos grupos nacionalistas la han emprendido contra grupos étnicos o nacionalistas minoritarios que viven dentro de sus territorios porque dicen que ellos no reúnen los criterios de la herencia común, del idioma y han llegado inclusive a declarar las personas no gratas obligándolos a abandonar el territorio que ocupaban por las buenas o por las malas. Este nacionalismo radical ha conducido a guerras internacionales con horribles, horribles consecuencias. En el mundo de hoy el nacionalismo tiene tanto defensores, o sea que son los que hablan de los pros, de lo bueno que tiene el nacionalismo, como detractores, o sea los que hablan de los contra, los que van en contra del nacionalismo. Unos dicen que el nacionalismo unifica a los pueblos. Eso puede ser un pro. El nacionalismo unifica a los pueblos así sean diferentes. Y esto es chévere cuando se lucha por un propósito común. Gracias al nacionalismo territorios que eran antes colonias, como nosotros, como Colombia, se convirtieron en naciones. Cuando todos trabajamos por una meta común se desarrolla la cultura de un país. Pensemos, ¿alguna vez, alguna vez, los colombianos nos hemos puesto de acuerdo todos para luchar por algo y progresar? No, ¿verdad? No parece que hayamos hecho eso nunca. Quizá por eso no hemos logrado progresar. Algo que también es chévere del nacionalismo es que se pueden incluir individuos distintos entre sí. Entonces, unifica e incluye. En general, el nacionalismo conlleva una democracia, pues se acepta la diferencia e igualdad entre la gente. Pero ojo, el nacionalismo también es peligroso. Veamos sus contras. Especialmente cuando es nacionalismo exacerbado. Eso quiere decir intenso, exagerado, radical. Podemos pensar que el nacionalismo radical se presta para esto. Para la intolerancia hacia las minorías. Puede conducir a la separación. Sí, señores. Puede conducir a separar. Entre separar personas, separar naciones y que unas se crean más fuertes que otras y por ende atropellan a los más débiles. Cuando esto pasa, las minorías son rechazadas por motivos que no tienen explicación, motivos bobos o realmente motivos injustos. Por ejemplo, se rechaza a los negros por el solo hecho de ser negros, sin más razón. Al ser intolerantes, los nacionalistas cometen injusticias. Por ejemplo, al desplazar grupos enteros de minorías de ciertos territorios específicos. Generalmente, este tipo de nacionalismo, el nacionalismo radical, el que tiene tantos contras, niega la existencia de grupos minoritarios prohibiéndoles la libre expresión. Los nacionalistas pueden llegar a la persecución de las minorías porque, claro, se sienten superiores a los demás. Inclusive, pueden terminar en guerras, ¿cierto? O en tragedias internacionales irreparables. ¿Se fijan cómo siempre hay dos caras de una misma historia? El nacionalismo puede ser bueno, así como tiene pros, también tiene contras, puede ser malo. Casi todo en la vida es así, muchachos, con dos ideas que siempre debemos considerar. Nunca hay un solo lado ni un solo punto de vista. Gracias por ver el video.